Uno de los retos que se plantean en esta jornada es que las embarazadas se sientan mejor y más involucradas con su gestación, pero no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Y la clave está en la formación de los profesionales para acompañarlas en este proceso, que tienen en su mano una gran variedad de vías para ofrecer a las madres. Hay mucho cambio a nivel físico, a nivel emocional, muchas dudas. Entonces con el yoga lo que hacemos es que la madre se siente segura, trabaja su cuerpo, su pelvis, está mucho más elástica para el momento del parto y más disponible, y a nivel emocional le da mucha seguridad y mucha fuerza, mucho empoderamiento, que es lo que las matronas llamamos. Con lo cual ahí se conjuga cuerpo-mente y además estar en contacto con el bebé y darle esa seguridad y confianza que si ella la tiene el bebé lo va a tener. Sin duda, el yoga puede ser muy beneficioso. Pero, ¿qué hay de la música? Con la musicoterapia también se puede favorecer el bienestar y reforzar el vínculo maternal, apelando a las emociones. Es nuestra herramienta para trabajar en ello, en crear un beneficio a la persona a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. Entonces nosotros ofrecemos este espacio para poder hacerlo, para que se puedan comunicar de forma temprana con el bebé, para que puedan crear el vínculo de forma prenatal y para favorecer el desarrollo neuronal, siempre desde una parte, pues nunca mecánica, sino vincular. Otra de las herramientas es la preparación al parto en el agua, ya que la ingravidez que proporciona permite trabajar los músculos de una forma más relajada. Con el agua el cuerpo de la gestante pesa mucho menos, entonces puedes realizar un trabajo completo sin sobrecargar articulaciones. Trabajamos mucho todo lo que ellas van a necesitar durante la gestación y durante el parto, que es la respiración, el saber empujar, el saber controlar los tiempos. Y entonces es un trabajo muy bonito con ellas, porque les encanta, se sienten conectadas, se sienten entre todas ellas, hacen una unión grupal importante. Y bueno, pues yo creo que es un trabajo que todas las matronas deberíamos de aprender y continuar en esta dirección para todos los centros de salud. Se trata de un colectivo con mucha preparación y muchas ganas de seguir formándose, como han demostrado en esta jornada. Las matronas son un colectivo muy reivindicativo, son un colectivo muy participativo y que el interés que demuestran en cualquier tipo de formación o actividad que realizan pues siempre es encomiable. Yo creo que hay que felicitar, ¿no?, porque son un grupo muy interesado en la formación y todo eso se debe trasladar, por supuesto, a la atención que presten a la ciudadanía. Desde la dirección de primaria, pues, estem molt implicats en ellas porque veiem que ellas están tirando en davant y están defensando lo que es la atención primaria, familiar y comunitaria. Y es el reto por prestar la mejor atención lo que mueve a estas matronas a seguir trabajando día a día.